La nueva ley que regulará la seguridad privada permitirá que alrededor de 7 mil empresas estén dentro del mismo marco regulatorio porque representa más del 2.4% del Producto Interno Bruto. Es un proyecto de carácter integral que obedece justamente a los nuevos esquemas del gobierno federal, concretamente de nuestro Poder Ejecutivo, de nuestro presidente don Andrés Manuel López Obrador, muy amplia y sobre todo con temas muy estratégicos. Esta modificación, este dar una nueva adecuación a todo este tema normativo, no solamente implica la seguridad privada, viene desde la creación de la Guardia Nacional. Raúl Sapien, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, dijo que la creación de la ley forma parte de un sistema de seguridad que dedica un segmento al área privada. Este proyecto justamente de revisar todo lo que tiene que ver con seguridad pública, como ya lo vimos en el propio 2019, fue la creación de esta Guardia Nacional, la creación nuevamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque recordemos que antes esta secretaría se convirtió en una comisión de seguridad y dependía de la Secretaría de Gobernación. Hoy nuevamente vuelve a surgir, a aparecer como un ente autónomo. Consideró que en México se tiene que homologar el cuadro legal sobre el que se sustenta la operación de los servicios de seguridad privada. Es decir, tenemos 32 leyes, ¿verdad?, de carácter estatal, una legislación federal y alguna legislación incluso a nivel municipal, problemática. Hoy este cúmulo de leyes federal, estatal y algunas municipales chocan entre ellas mismas, no son armónicas entre ellas mismas y esto ha venido a generar una complicación tanto para este sector empresarial, que se busca un cuerpo normativo de carácter homologado con un solo criterio a nivel nacional, en donde exista una coordinación perfecta entre la federación y los propios estados de la república. Con criterios homologados, con una autorización única, con un registro nacional de empresas de seguridad privada y de elementos que se dedican a brindar el servicio o a trabajar en estas empresas de seguridad privada.